El Ente de Cultura de Tucumán ha preparado para este fin de semana actividades relacionadas a las fiestas navideñas. El sábado vamos a tener un nuevo proyecto que se llama La Navidad en los Museos, que va a consistir en que nuestros museos van a tener actividades desde las 19 hasta las 22 horas y que la gente va a poder asistir y dejar un obsequio, si es posible, algún regalo tipo juguete para que la Fundación León, que va a ser la fundación que va a recibir todo esto, los distribuya durante Reyes a los chicos de todos los hospitales y nosocómbios de nuestra provincia. Así que creo que por ese lado, muy interesante también. La gente va a poder participar. Los siete museos que pertenecen al Ente Cultural van a estar funcionando. El Museo Timoteo Navarro, el Museo Folclórico, el Museo Casa Padilla, el Museo Histórico, el Museo Cielo Abierto a los Venires, el Museo de la Ramada de Abajo. Así que también ellos van a estar con las puertas abiertas. En cada museo va a haber seguramente música, coros, cantando villancicos y bueno, la posibilidad de que haya muchísima gente y que puedan mandar sin costo alguno a través de Andreani unas postales que se les va a obsequiar con imágenes que son del patrimonio de nuestros museos.